Una vez más amigos bienvenidos al canal, esta vez para mostrarles el reclamo de un cliente lamentablemente esta pintura está mal aplicada o mal trabajada a la base vamos a ver cuáles pudieron haber sido los errores, seguramente más de uno y bueno vamos a tratar de solucionarlo, fíjense que sale muy fácil esta es una hidrolavadora doméstica, ni siquiera es una máquina industrial sale muy fácil en algunos sectores, incluso pasándole la uña se levantaba, se descascaraba también y nada vamos a ver cuáles pudieron haber sido algunos de los errores que causaron de que esto y que causa de que esto pase muy habitualmente, lo sufre mucho la gente en los lavaderos porque obviamente lo agarran al paragolpe o a los plásticos con una hidrolavadora potente y fíjense que fácil sale, vamos a ver cuáles habrán sido los errores y cómo le damos la solución definitiva y bien gente amiga verán que ya tengo el paragolpe afuera, está pelado lo máximo que pude con la hidrolavadora, hay algunos sectores donde en estas partes donde está rebelde tiene adherencia, no sé por qué motivo tiene más adherencia ahí que ahí por ejemplo no me lo explico, pero bueno esto no sale, está bien adherido, lo agarré con la hidrol lo lijé, ahora les voy a explicar con qué lijé y con qué saqué el resto en los lugares donde apenas le quedaba un poquito de pintura y no me lo sacaba la hidrolavadora lo saqué, lijé con una lija 220 en algunas partes, en las partes planas, grandes lo hice con la máquina lijadora, con la roto orbital y luego con la misma lija siempre en seco saqué por ejemplo estas partes que la lijadora no entra en las partes de las molduras terminé de sacar todo y después con una lija también 220 al agua terminé de repasar todo y sacar los únicos sectores que me quedaban por ahí, que es más difícil todo eso lo hice a mano ¿por qué 220? acá va una de las preguntas primero, ¿por qué trabajo con 220? que es una lija bastante gruesa para el plástico y lo trabajo con 220 porque al ser un paragolpe usado que ya venía digamos con un uso, es más, en la parte baja les voy a mostrar que tiene algunos detalles ahí, fíjense todo eso de rayerío que tiene, que todavía se lo tengo que, todo eso ven que tiene en la parte baja todavía eso se lo tengo que lijar, lo tengo que gastar lo voy a gastar en realidad todo a máquina, lo que pueda pero la idea es no meter masilla acá abajo acá la idea es gastar al máximo el plástico y darle el primer y simplemente terminarlo con ese primer porque no quiero meter masilla en la parte baja en la parte superior, toda la parte que es lo que más se ve especialmente desde esa moldura hacia arriba esto sí tiene que quedar perfecto entonces acá si me queda algún detallecito bueno, se entiende que si queda algún detallecito acá abajo es un paragolpe usado que ya estuvo muy usado, estuvo muy raspado por las ramas y los cascotes en el campo, las piedras entonces la idea es que quede bien pero la parte baja no cargarla de producto de gusto porque cuando la vuelvan a meter al campo no va a durar nada si uno llena de masilla todas las partes inferiores sin embargo, todo esto que sí tiene que quedar bien como les decía, con 220 ¿y por qué la 220? porque quiero asegurarme de no dejar ningún porito fíjense, ahí por ejemplo como le insistí con la máquina se nota que está más gastado porque le insistí con la lijadora fíjense que ahí hay un porito ese porito lo va a cubrir el primer el primer lo va a cubrir el primer que ahora les voy a mostrar todo este sector por ejemplo que tenía algún sector con rayitas micro rayas también la misma lijadora lo gasta es decir, me valgo del mismo plástico para gastarlo y de esa manera hacer desaparecer la raya o el porito como en este caso dejarlo ahí casi sin nivel como para que no le haga falta masillar porque la idea es no masillarlo un paragolpe mi idea siempre es tratar de masillarlo lo menos posible entonces no va a llevar prácticamente masilla no quiero masillarlo quiero que vaya solamente con adherente primer pintura y barniz ahí les muestro lo que voy a utilizar antes de todo eso una vez que haya lijado voy a utilizar un desengrasante que no muchas veces lo utilizo en los paragolpes la verdad es que no aquellos que siguen el canal no uso siempre un desengrasante esta vez lo voy a usar ¿por qué? porque como les digo el paragolpe ya estaba puesto en el vehículo el vehículo tenía pérdidas de aceites y fluidos del aire acondicionado entonces para asegurarme de hacer una buena buena limpieza cuando ya tenga todo listo le voy a dar una pasadita con desengrasante un paño limpio y desengrasante como para asegurarme de que no haya ningún tipo de problema después vamos a ir al segundo paso que es lo que le faltó seguramente al colega anterior además de lijar ¿no? voy a poner este adherente para plásticos esto es un primer adherente para plásticos esto es un un líquido transparente parecido a un tíner a un diluyente es transparente se aplica directamente sobre el plástico se aplica sobre el plástico bien limpio se deja secar unos 10 a 15 minutos una vez que se porque cuando uno lo aplica se moja ahora les voy a mostrar se moja y eso se tiene que secar una vez que se seca recién ahí podemos aplicar el primer ¿qué primer voy a aplicar? en este caso voy a usar el 840 de Sherwin es un primer que utilizo mucho con su catalizador el H84 H84 también de la marca Sherwin bueno este es un primer que sirve para todas las funciones ya lo he explicado más de una vez es un primer de relleno que rellena bien cubre bien sella además se agarra como garrapata como me gusta decirle a mí se agarra bien tiene muy buena adherencia y bueno ese primer además como les digo es de relleno y al lijarlo no me va a dejar ningún detalle no se va a ver absolutamente nada después va a ir la pintura que aún no la tengo y luego de la pintura como sabrán este en los colores como este era un color gris en los colores metalizados estamos obligados a pintar con pintura bicapa recuerden que los hagamos un repaso los colores metalizados no se pueden preparar en poliuretano solamente se pueden preparar con pintura poliuretánica aquellos colores lisos aquellos que son pasteles que no tienen ni metales ni perlas en cambio como este es un gris recordarán le va a hacer falta la pintura que es poliéster o bicapa más en este caso voy a utilizar este barniz el 8937 de Sherwin que lo voy a utilizar con un catalizador rápido 0.66 porque al ser un solo paño el que tengo que pintar un solo una sola pieza lo puedo utilizar doy una manito y enseguida doy la otra a los 5 o 10 minutos y este es un barniz que se puede un catalizador rápido que me asegura de que este barniz al día siguiente va a estar totalmente seco como para poder manipular el paragolpe y colocarlo hay otros barnices de otras marcas o quizá con otro catalizador que al día siguiente están muy delicados cuando se trata de un paragolpe y hay que manosear mucho recuerden que acá hay que poner rejilla hay que poner perdón parrilla hay que poner rejilla central rejillas laterales faritos auxiliares hay que manosearlo mucho antes de colocarlo y después colocarlo que también uno ahí lo está toqueteando para poder hacerlo alinear y que se acomode y demás entonces para mí es sumamente importante de que en el caso este de los paragolpes el barniz al día siguiente esté bien seco y bien amigos vamos a ir a la siguiente parte fíjense que voy a empezar a aplicar este promotor adherente que les comentaba pero antes quiero recalcarles lo siguiente en ningún caso un paragolpe es nuevo salvo que hagamos un trabajo mal hecho y lo hagamos a conciencia en ningún caso debemos pintar el paragolpe aún cuando le pongamos un adherente para plástico debemos pintarlo sin lijarlo para mí el paso del lijado que en este caso como les mostré lo hice con una lija 220 porque era un paragolpe usado y tenía sus detallecitos algunos rayones y demás algún poro entonces le di con 220 si el paragolpe hubiera sido nuevo y hubiese estado sano por ahí le daba con una 400 o una 600 pero de todos modos hay que lijarlo antes de aplicar este promotor de adherencia y quiero respecto al promotor que vean que lo aplico con mucho cuidado es decir especialmente en todo lo que son las molduras interiores porque las partes planas las partes grandes sí o sí van a agarrar adherente pero lo que hay que tener mucho cuidado es con todas las molduras con todas las partes interiores mirar bien que se moje no importa si se moja además esto va aplicado en una sola mano es un producto que viene ya listo para aplicar va en una sola mano la idea es humedecer de manera pareja fíjense que hay lugares donde se puede mojar más y va a demorar más en secarse hay que esperar a que se seque a que se oree no hay que empezar a tirar el primer cuando el adherente aún está húmedo ahora les voy a mostrar en algún sector que aún está húmedo incluso se puede chorrear si se chorrea no importa porque es un producto que no tiene cuerpo no tiene grosor entonces simplemente hay que esperar que se seque y nada más fíjense ahí arriba como se nota claramente que le falta tiempo de secado 10-15 minutos dejarlo secar en el invierno con más razón y de esa manera no vamos a tener problemas y ya estamos en la parte de la aplicación del primer acá podemos tener una duda es decir estaremos a tiempo de es la primer duda que te surge estaré a tiempo de empezar a dar el primer tengo que esperar más tengo que esperar menos bueno si tenés esa duda mi recomendación es la siguiente fíjate cómo está dada esta primer mano es la mano de la duda ¿por qué? porque no es una mano cargada es una mano que supongamos que el primer en algunos lugares no se secó bien el primer adherente no me refiero o el promotor adherente que en algunos lugares no se secó bien y tengo esa duda entonces ¿qué es lo que hago con el primer de relleno? en esta primer mano lo aplico de manera pulverizada no cargando no tratando de que quede súper brilloso y bien cargadito y bien cubierto de arrancada sino que voy a dar una primer mano de enganche vendría a ser lo mismo que se hace a veces con el barniz fíjense va quedando parcialmente cubierto no va quedando brilloso no pretendamos de que quede brilloso porque no es la idea esta primer mano si es la mano en que tenemos duda justamente hay que tirarla de esa manera bueno realmente les tengo que pedir disculpas por el audio quizá porque tengo la garganta destruida ando engripado sabrán entender quiero hacer el video de todos modos y quiero que vean en esta parte ya esta segunda mano de primer que ahora sí la voy a dar ya pasaron 10 minutos 15 se secó el primer se oreó se tiene que opacar mucho más si es invierno y esta segunda mano que va a ser la última si tiene que ser cargadita porque es una mano que necesito que cubra de manera pareja fíjense que incluso hasta se pone brilloso el primer después se va a opacar obviamente de nuevo cuando se seque pero tiene que ser una mano pareja y que cubra absolutamente todo que no me quede en lugares donde yo haya lijado y me quede por ahí con con defectos de abajo con la raya de la lija y demás entonces todo eso lo tiene que cubrir ya estoy al día siguiente como vieron en la primer mano de pintura esta mano de pintura fíjense que también empiezo a darla me interesa que se vea eso porque la empiezo a dar desde las molduras es decir primero a las molduras primero a las partes más difíciles las partes que menos se ven a las partes que me puedo llegar a olvidar y luego voy a darle recién fíjense de manera general a todas las partes grandes ¿por qué lo hago de esta manera? para asegurarme de que no me queda ningún sector sin pintar en este caso no se ve muy bien no se aprecia porque es un gris contra un gris es un es un primer gris con una pintura gris entonces no se puede apreciar demasiado pero si tiene que ser bien bien cubierto todo con pintura obviamente di dos manos más de pintura acorté un poquito el video acá ya estoy en la primer mano de barniz y lo mismo les quiero recalcar esto me quiero quedar con algunas cosas en el video y que ustedes se queden con algunas cosas fíjense que la primer mano esta de barniz se la doy también primero a las molduras fíjense que doy toda la vuelta toda la vuelta a todas las entradas las molduras las rejillitas las partes interiores primero a lo más difícil en esta primer mano de barniz y después recién voy a darle una mano a las partes planas es decir voy a abrir un poquito más el abanico y arrancamos con las partes planas fíjense que ahí le estoy dando a todo parejo trato de que esta mano quede esta primer mano de barniz quede pareja pero no super cerrada no super cargada no es la idea porque en piezas como estas donde uno va y viene con el soplete para un lado para el otro en las molduras en todos los recovecos el paño se carga además en algunos sectores y ahí es donde se puede producir el clásico chorreo o descuelgue la chorreada entonces fíjense que en esta primer mano como queda si ustedes observan el poro no es el ideal queda un poquito arrugadito pero eso es por falta de material no es porque esté mal aplicado ni porque baja la presión ni porque esté mal diluido es porque justamente le tiré una mano mezquina tratando de como les digo no olvidarme las molduras que me queden bien prolijas y que me quede prolijo también la parte plana pero todo parejo quiero mostrarles y acá me detengo en algo escuchen como se nota claramente que aún no puedo dar la segunda mano de barniz tengo que esperar porque el barniz cuando lo toco se me pega en el dedo aún parece una miel y se me pega en el dedo tengo que esperar ahí dos minutitos cinco minutitos más hasta que este efecto no ocurra es decir uno tiene que apoyar tiene que estar blando obviamente pero no se tiene que quedar pegado en el dedo como si fuese una miel vamos a ir a esta última mano y bueno me quedo con lo principal del video lijar bien los plásticos lijarlos antes de pintar antes de aplicarle el fondo adherente y obviamente siempre aplicarles un fondo adherente como les mostré son los dos puntos principales que me interesa recalcarles después bueno completé el video obviamente con la parte de pintura para que puedan quedarse con algo de eso pero quiero en esta última parte que vean lo siguiente empiezo a pintar al revés y me van a decir estás loco estás pintando totalmente al contrario de lo que dijiste la primer mano se la daba primero la primer mano de barniz ya estamos hablando se la daba primero a las molduras y después a las partes grandes las partes planas en esta segunda mano hago al revés le doy a las partes planas a las partes grandes y por último fíjense repaso voy repasando las molduras lo puedo hacer de manera total al paragolpe y después repasar todas las molduras al último o lo puedo hacer como hice acá de manera parcial primero le di al sector S el lado izquierdo del paragolpe vendría a ser y después le di a las molduras en ese mismo sector ¿por qué lo hago así? ya lo he explicado pero para aquellos que son nuevos y se están suscribiendo al canal y se han hecho miembros y están siguiendo porque primero me interesa que queden cubiertas las partes grandes pero a lo último me interesa especialmente recalcar el paso del soplete como último a las molduras ¿para qué? para que las molduras no se me mal pulvericen cuando estoy dándole a las partes grandes ahora le estoy dando a todas las partes grandes a las partes planas y mientras tanto se están mal pulverizando las molduras entonces dejo las molduras para lo último que es lo que me interesa que quede bien porque en definitiva si al paragolpe tuviese que pulirlo voy a pulir muy fácilmente las partes planas las partes grandes y sin embargo no voy a poder pulir nunca bien las partes de las entradas las rejillas la parte donde va la parrilla y mucho menos si ya está armado entonces me quedo con esa idea central ya como última parte del video los invito a aquellos que no se han hecho miembro del canal la cuota es muy chica obviamente es irrisoria imagínense que con la cuota mínima del canal necesitamos más o menos unos 10 o 15 suscriptores para o miembros del canal para comprar una cinta en papelar así que yo considero que es algo muy económico fíjense como quedó hago una repasada sin moverme mucho no me gusta andar dando vuelta alrededor del paño recién pintado porque se llena todo de pelusas les dejé acá un par de tips lijar y poner un primer adherente para que no pase esto que es lo que le he pasado justamente al colega anterior por apuro por hacer los trabajos más rápidos que rindan más los hacen a veces así y quedan de esta manera saludos a todos gracias por estar en el canal